En esta madrugada, un grupo de desaprensivos que vamos a buscar la manera de llegar a quien hizo ese acto vandálico, se robaron todos los alambres eléctricos que van desde el transformador hasta la bomba para que la comunidad entienda del depósito de zona media. Es la parte de Madeja, toda esa parte, más de 10 sectores que ahora mismo están fuera de servicio porque un grupo de delincuentes sustrajeron los alambres eléctricos. Nosotros hablamos con el coronel Morel, que es el encargado a nivel nacional de la seguridad de INAPA, para llegar hasta las últimas consecuencias y saber quién hizo ese acto, porque no nos vamos a quedar así. Eso no va a costar a la institución alrededor de 100 mil pesos, pero no son los 100 mil pesos, sino que ahora mismo hay una cantidad muy alta de la población de San Francisco de Macorís que está sin servicio por ese acto vandálico.